El Área de Conservación La Amistad Pacífico convoca a diferentes instituciones públicas, municipalidades, organizaciones comunales y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas e interesadas en la gestión de los recursos naturales presentes en esta área a participar en la Asamblea Ordinaria para nombrar propietarios y suplentes para conformar el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, el CORACLAP, de acuerdo al artículo 5 del reglamento de este consejo. Por lo tanto, es importante que la población conozca sobre el tema. La Asamblea se va a llevar a cabo el viernes 29 de noviembre de este año a las 9 de la mañana en las instalaciones del Centro Don Bosco, ubicado en Daniel Flores. Las acreditaciones para participar se estarán recibiendo hasta el 19 de noviembre a las 4 de la tarde. ¿Quiénes son elegibles? Bueno, se escogen dos del sector comunal, puestos propietarios y sus suplentes. Sector ONG, dos puestos propietarios y sus suplentes. Instituciones públicas, un puesto propietario y su suplente. En el caso de las municipalidades, un puesto propietario y su suplente y un puesto propietario para la fiscalía y su suplente. Para mayor información, pueden comunicarse al número telefónico 2771-3155 por medio de la extensión 121 o al correo electrónico nancy.salazar.go.cr o marta.jiménez.go.cr.